Muchos trataron, pero solo yo Soy el que te conviene Por eso me prefieres a mí Dile que no te ofrezca, no te va a comprar Que fui yo el que te pudo tratar Como tú te lo mereces, my lady Prende un blunt Ese pala no merece estar contigo, mami Dile que se quite En el bolsillo no le queda un solo ticket Pues prende un blunt El solito solo se guayo Porque yo fui el que viene del trabajo Y te da gusto, no digas que no, no, no Yo te hago cosas que nadie te hacía Tú misma fuiste la que me decía Por eso te hice mía Yo te enseñé todo lo bueno y lo malo Por eso a todas las cachas las mentiras Nunca las dejas caer Cuéntale y dile que te hice mujer Que conmigo conociste el placer Ahora siempre me llamas porque quieres a todas horas Pero si yo te llamo, baby, tú no te demoras Le mencionas mi nombre y rápido se asusta Cuando en la cama lo hacemos a mi flow te ajusta Siempre que experimentamos dice que soy el mejor Cuando estás bien calientita yo te hago el favor Siempre Que tú quieres lo pongo pero En tu mente soy el primero Tú eres la que yo prefiero Cuando lo hacemos Cuando lo hacemos Baby, yo nunca tengo pero En tu mente soy el primero Tú eres la que yo prefiero Cuando lo hacemos Prende un blunt Prende un blunt En el manicomio Tenemos un compromiso en la cama Cuando lo hacemos Dices que me amas Tú no estás pendiente de lo que te dicen Porque yo te sane tus cicatrices Siempre que lo hacemos Tú te olvidaste el mundo Baby, no hay un segundo Que deje de pensar Como te hago gritar Siempre que lo hacemos Tú te olvidaste el mundo Baby, no hay un segundo Que deje de pensar Como te hago gritar Baby, yo nunca tengo pero En tu mente soy el primero Tú eres la que yo prefiero Cuando lo hacemos Cuando lo hacemos Muchos trataron pero solo yo Soy el que te conviene Por eso me prefieres a mí Dile que no te ofrezca No te va a comprar Que fui yo el que te pudo tratar Como tú te lo mereces My lady Prende un blunt Ese pana no merece estar contigo Mami, dile que se quite En el bolsillo no le queda un solo ticket Pues prende un blunt Él solito solo se guayo Porque yo fui el que viento de trabajo Y te da gusto No digas que no No, no Yeah DJ Nelson y Alberto Styli Inmortal Para la baby Nelflo O&B O&B Wally Yeah Flow Music Tiley Music Alejandro El Chamaquito Yeah Na 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 Nelflo Tiley Music Tiley Music Tiley Tiley Music Tiley Music